Pero es que incluso en español, en nuestra maravillosa lengua española, que a trancas y barrancas mantiene su segundo lugar en el mundo, a trancas y barrancas digo a pesar de la intervención estatal y de la Real Academia, etc. Porque afortunadamente, por determinados azares de la historia que en su momento comentaremos, se extendió nuestro idioma por América, y el mundo americano tiene una viveza, una riqueza y una espontaneidad inmensa. Cada uno con sus diferentes matices. Igual que en España, Andalucía, con Castilla, con Galicia o con Cataluña. Si nosotros cogemos el diccionario de la Real Academia Española y buscamos empresa, veremos que la cuarta acepción de empresa dice literalmente, Empresa es, cuarta acepción, ¡ACCIÓN! Pues lo que estoy diciendo, en esta primera aproximación estoy definiendo la función empresarial, la empresa como una acción, pues ahí lo reconoce. Bien es cierto que es la cuarta acepción, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, la cuarta dice, ¡ACCIÓN! Empresa es ACCIÓN. Ardua y dificultosa que valerosamente se comienza. Señorita, lo que ha empezado usted a hacer ahora entonces, usted que está bien asustada, porque dice, ¡menudo nivel! Yo venía de grado, estoy en segundo, me han dicho aquí se va a enseñar como si fuera, yo qué sé, un doctorado para científicos, o sea que esto que inicia usted es una acción. Y además ardua, porque va a ser muy difícil y dificultosa, y la comienza con valor y con ganas, ¿sí o no? Luego entonces usted está comenzando una empresa. Pues en esta empresa estamos implicados nosotros, queridos alumnos, en sacar adelante este curso, en aprender juntos, en desarrollar dentro de nosotros una caja de herramientas conceptual, de la mano del profesor, que nos permita interpretar y entender lo que sucede en la realidad económica que nos rodea. Ahora, la formación del término, con su contenido conceptual actual, de empresa como acción, ha llevado siglos en España, y de hecho, si nos remontamos a hace 400 años o 500 años, el término empresa, también en España, se utilizaba para designar acciones concretas o específicas de gran importancia. Más concretamente, se llamaba empresa a la insignia, que se ponía en el escudo de determinadas órdenes de caballería, para indicar a todos los que veían a ese caballero, que se había comprometido, bajo juramento, a emprender, emprender, y culminar una importante acción. Luego, en la Edad Media en España, se llamaba, oye, mira la empresa que tiene fulanito de tal en el escudo. Y la acción más valerosa, que en esa época se habían empeñado en culminar los españoles, básicamente giraba en torno a la reconquista. Vamos a ver qué dice el genial Cervantes, en la primera parte de su inmortal obra, concretamente en el capítulo 2. Cito literalmente, dice que don Quijote, apenas se vio en el campo, imagínense ustedes, ya ha salido de su casa, ha decidido ser caballero andante. Lo que pasa es que en cuanto sale, le asalta un pensamiento terrible, terrible, dice Cervantes, y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa. Empresa, fíjense ustedes, lo que estamos hablando hoy, don Quijote escribe, empresa, lo que emprendía, Cervantes escribe empresa, lo que emprendía don Quijote era una empresa, una acción valerosa. Y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que conforme a la ley de caballería, no podía, ni debía tomar armas, con ningún caballero. Y puesto que lo fuera, había de llamar armas blancas, como Nobel caballero, sin empresa en el escudo, sin empresa en el escudo. Cervantes se está refiriendo a esas insignias que se ponían en los escudos para indicar que uno era ya caballero y se había comprometido, había jurado llevar adelante y culminar una acción valerosa. sin empresa en el escudo hasta que por su esfuerzo la ganase. Me encanta, en la primera clase de este curso de Economía, poder echar mano de una cita de Cervantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!